Música Hola que tal, bienvenidos Hoy Tarde futbolera Hoy juega mi equipo Compadre Hoy juega mi equipo Universitario Así que ya Antes de arrancar Quiero invitarte a que te descargues OneFootball Compadre Para que te integres toda la información Y estadísticas Del torneo local De la Copa Libertadores La Copa Sudamericana La Premier La Liga Porque ya viene el derby de Madrid Entre la crítica de Madrid Y el Real Madrid Compadre También viene Qatar Y la selección tiene partidos pendientes Toda esa información y estadísticas Lo encuentras en OneFootball Tú que me estás viendo en la PC Te voy a dejar el código QR aquí Para que te descargues Y también en la descripción de este video El link para que lo tengas en tu celular Ya sabes Tienes que descargarte OneFootball Así que sin mucho flow Arrancamos con la video reacción Hoy nos enfrentamos al puntero Del campeonato El 1 del 5 del 21 Jugamos Alianza Atlético vs. Universitario Y ganamos 2 a 1 El 19 del 7 del 21 Jugamos En el Miguel Duro Y empatamos 2 a 2 Así que ya sabes Ese día Ese día Marcó Su gol El Piedito Quispe Así que ya sabes Compadre No está Piedito Quispe Como titular Está Vilca De 10 Comodísimo Así que vamos a ver Cómo le va Hasta que llegó Me compadre ¿Cómo estás barbitas? Vamos 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 14 minutos 0 a 0 Claras ninguno Pero ahí ha llegado Atlético Llega a la bús Su madre Está paseando Golazo ¡Qué golazo! Pensé que se había ido afuera Pensé que se había ido afuera Que golazo ¡Qué golazo! ¿Cómo se pasean? Se dio una paseada Casi ¿Coco se lo come este huevón o no? Por pensar que se va a patear A cualquier lado Fue a su palo, ¿no? ¡Claro, huevón! A ver, a ver Yo pensé que me hizo afuera Yo pensé que me hizo afuera Este huevón me hizo afuera Por confiado Yo pensé que se fue afuera Hasta que el árbitro hizo Lo metió un bombazo ¿Qué caso? Van a ir Joaquín Bueno, por algo es el puntero, ¿no? Pero igual yo pensé que lo ganás Porque estás en los altos Porque es tu gente A ver, a ver, a ver Yo te meto un dedo Que decido error No, perfectamente el resultado No lo sigue el lateral ¿Quién se queda? ¿Apolo? ¡Se lo comiste, hijo de puta! ¡No me jodas! Entra su palo Pero bueno, no sea ¡Mira, huevón! Muy arriba, huevón ¡Es quien patea donde sea! ¡Por confiado! No sé si culpe Carvalho No, no sé si culpe Carvalho Se patea muy arriba, huevón ¡Culpe Carvalho! ¡Viejo, se lo come su palo! ¡Viejo, viejo, viejo! ¡Ah, huevón! ¡Ay, que va a llegar, huevón! ¡Que confiado, huevón! ¡Ya! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal, quichos! ¡Penal de Arias! ¡Penal de Arias! Creo que lo corró la gente, creo, ¿ah? No, 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 no A ver, a ver ¡Penal de Arias! ¡Mano! ¡Mano, hermano, hermano! ¡Nada! ¿Qué es eso? ¡Apresiones! ¡Es malo! ¡De Kevin Ruiz! ¡De Kevin Ruiz! ¡De Kevin Ruiz! ¡De Kevin Ruiz! ¡Pueve la pierna! ¡De Kevin Ruiz! ¡Mano, de Kevin Ruiz! ¿Qué te digo? ¡Kevin Ruiz siempre me da una mano! ¡No es malo, tío! ¡Kevin Ruiz siempre me da una mano, compadre! ¡Tú sabes que no es malo! ¡Pero ya estoy! ¡Kevin Ruiz sabe! ¡Hasta acuerda el año pasado que se hizo... ¡Ha dado un bote! ¡Chocó en la cabeza! ¡No! ¡Chocó en su pierna! ¡No! ¡Chocó en el bote! ¡Ja, ja, ja! ¿No viste? ¡Chocó en la pierna! ¡Chocó en la pierna! ¡En la pierna le choca y... ¡Chocó en la mano! ¡Derecha y izquierda! ¡A la izquierda arriba! ¿A la izquierda qué? ¡La izquierda y la izquierda! ¡Esta la vas a usar porque este es zorro viejo! ¡Esta la vas a usar porque este es zorro viejo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Penis! ¡Mira! ¡Oh! ¡Penis! ¡Oh! ¡Penis! ¡Oh! ¡Penis! ¡No podemos perder! ¡No podemos perder! ¡No había perdido dos peladas! ¡Vamos, coco! ¡Bien por ti! ¡Bien por ti! ¡Pero no está chibolo, compadre! ¡A los Benzema! ¡A los Benzema! ¡A los Benzema! ¡A los Benzema! ¡Mira! ¡Al medio! ¡A los Benzema! ¡A su lado! ¡¿Qué te dije, mamón? ¡Penis te regala mucho! ¡Penis pensó que le iba a cruzar completamente! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Va a venir! ¡Dulanto! ¡Va a venir! ¡Ruy Díaz! ¡Ruy Díaz va a venir! ¡Ruy Díaz va a venir! ¡Ahora no va a venir Ruy Díaz! ¿Pero Centenario? ¡Trauco! ¡Pero tú ahí! ¡Trauco! ¡Estás imbécil! ¡Vas a ver! ¡Trauco! ¡Dos Santos y Urruti! ¡A los Santos te creo! ¡Eso es prenderoño y Ruy Díaz! ¡Va a venir! ¡Va a venir! ¡Va a visitar a la UPE! ¡Ah, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que no puede venir a estar con la trinche! ¡No puede venir! ¡No puede venir! ¡No puede venir! ¡No sé que te refieres a jugar y no jugar! ¡No! ¡Entra Loco Varga! ¡El Loco Varga esto también! ¡Antes viene ese bodón que el Ruy Díaz! ¡Que Duranto! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya chiqui! 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 Ahí está Barquito, uno que lo quiere sacar a Barco, tira a María Barco, lo quiere sacar, compadre. No pasa nada con Barquito. Pero fue un centro de Barco, identificado con la U, hinchasérrimos de su niñez. Lanzador, lanzador. Pero para recuperar balón, Barco. Vamos, Barco. Si saca buenos centros, un lanzo buenos centros. Claro. El otro centro, el otro gol que metió de cabeza, también lo sacó Barco. ¿Por qué ponerlo de 10, entonces? Hay que banquearlo ya, no, bien. Arrancamos ya el segundo tiempo, compadre. ¿Actualmente? Sí, sí, lejos. No hay un hecho nada, uy, trajeta. Hay un partido bueno. Uy, puta, otra más. Ah, qué burro. Lo votó, lo votó, lo votó. Lo votó Arimendi. Vuelta lo grito. Chau, Arimendi. Ya, cómo te regalan el parque. ¡Oh, eh, eh! ¡Marcio, Marcio, Marcio! Ah, qué regalo, casa. No, pero cómo le va a gritar, pero no. Si van a expulsar por gritar al árbitro cada partido. Ah, compadre, no digas nada, no digas nada. No digas nada, ya. No hay que quejar a los feras. Mira, 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 ahí, ahí, ahí es. Ah, ahí lo manda a la mierda. Manda a la mierda, esa María. La segunda madre. Uy, qué cobras, qué cobras, qué cobras, qué cobras, le dijo, qué cobras. Uy, qué cocha de tu madre. Por decirle qué cobras. Uy, qué cocha de tu madre le dijo. Qué cobras le dijo dos veces. Sí, mando yo. Qué cobras le dijo dos veces. Qué cobras le dijo. Mira, mira, hijo de puta. Ya, claro, ahí ya le jodió, ya le puso. ¿Por qué le dice hijo de puta? Ya le puso un ser humano. Pero él no ha cobrado nada. Él cobra cuando esté un levanta el brazo reclamo. Claro. Si vamos a empezar a expulsar a cada jugador que levante el brazo. Porque vamos con cinco en cada equipo. ¿Por qué le reclama más? El árbitro, la familia. Sí, que vamos para adelante. Pero ese chiquitín del año pasado era el guiraltador. Que también le costó llegar a ese punto. Mira lo que hace Corzo. Mira lo que hace Corzo. Mira. Corzo, mira lo que hace Corzo. Mira lo que hace Corzo. Mira lo que hace Corzo, ¿ves? Se metió de chiquitín. Corzo, güey, Corzo, güey, puta madre. Mira lo que hizo Corzo. Hasta los doctores. ¿Ya lo han visto? De chiquitín, se metió de chiquitín. ¿Y si de manera mete uno? Mete dos, paro. Con eso va a renovar Corzo hasta cinco años más. ¿Vas a ver? Corzo, entraba, tío. Todo así, todo lo jodido. Mira, mira, mira. El defensor le picó mal la pelota. Y no quise ir a la mano. Y va a leer a Pulo, mal. Por la guacha, Penny, ¿no? ¿O no? No. Bueno, señores, se acabó el partido. Triunfo merengue. Triunfo merengue, señores. Se acabó el partido. Nos metemos ahí, barritas, con 23 puntos. Un resultado que, bueno, en verdad, en el fondo creo que era necesario que caiga el de arriba. No te olvides de suscribirte al canal. Activar la campanita. Recuerda que el fútbol es una fiesta. Y que la rivalidad solo queda. Ya sabes, un paro. Gracias. 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 Gracias.